Celine estaba encantada de tener por fin un hijo. A medida que se acercaba la fecha del parto, se mantenía alejada de todo lo que pudiera hacerles daño. Poco antes de dar a luz, tuvieron que llevarla al hospital porque tenía muchos dolores. Al llegar allí, el médico hizo un descubrimiento sorprendente que le hace llamar a la policía. La historia de Celine empezó cuando dejó la universidad. Fue la misma época en que conoció a su marido, Joe. Él era estudiante de posgrado. Para ellos, había sido amor a primera vista. Desde el principio de su relación supieron que pasarían juntos el resto de sus vidas. Tras unos años de noviazgo, Joe le propuso matrimonio. La pareja estaba feliz de haberse casado y ambos decidieron que iban a esperar un año antes de intentar tener hijos. Su amor se hizo más fuerte y en un abrir y cerrar de ojos. Ya llevaban un año juntos. Tal y como habían planeado, empezaron a intentar tener hijos. Los meses de decepción se convirtieron en un año y pronto llevaban dos años intentándolo. La pareja se entristeció y decidió acudir al hospital de fertilidad para que los médicos les ayudaran. Tras varias pruebas, se descubrió que Joe tenía un bajo recuento de espermatozoides. La pareja se culpó por no haber acudido antes, pero se alegró cuando el médico les dijo que Joe podía tomar medicamentos para solucionarlo. Así que tomó los fármacos y esperó el resultado. Tras varios intentos, dio positivo. Al principio, cuando Celine notó los síntomas, lo tomó como una enfermedad porque no era la primera vez que pensaba que estaba embarazada. Tomó medicamentos para evitar las náuseas, pero no mejoró. Sin mucho optimismo, decidió hacerse una prueba. Celine compró un kit de embarazo y se escondió en el baño para hacérselo. No se atrevía a comprobar el resultado por miedo a llevarse una decepción, pero cuando se armó de valor, la prueba de embarazo dio positivo. Celine no podía creerlo, pero decidió guardarse para así el resultado de la prueba hasta que fuera a hacerse una prueba adecuada en el hospital. Le costó guardarse la noticia. Al día siguiente, fue al hospital para hacerse una prueba y allí descubrió que estaba embarazada de cuatro semanas. Se apresuró a ir a casa para comunicarle a su marido la buena noticia. Joe estaba extasiado. Después de celebrarlo, Joe le dijo a Celine que no debía hacer nada durante todo el embarazo. Prometió atender todas sus necesidades y ella se sintió complacida. Unos meses más tarde, la pareja se sometió a una ecografía para comprobar el sexo de su bebé. El médico les dijo que era un niño. La pareja se fue a casa radiante de alegría y empezó a contar los días que faltaban para su llegada. Prepararon una habitación para su hijo y también fueron de compras para elegir varios artículos de primera necesidad. Joe se aseguró de que Celine descansara lo suficiente. Y a medida que se acercaba la fecha del parto, Celine se esforzaba más por garantizar su seguridad y la de su bebé. Cuando el embarazo llevaba 28 semanas, Celine empezó a sentir dolores, pero lo descartó como dolores propios del embarazo. Pero una noche el dolor se hizo insoportable. Joe se despertó y oyó a su esposa llorando de dolor. Tras intentar en vano aliviarle el dolor, la llevó al hospital para que la examinaran. En el hospital, las enfermeras atendieron a Celine. Le dieron algo para el dolor, pero le pidieron que viera al médico para entender mejor qué le pasaba. Tras unas pruebas poco concluyentes, el médico realizó una ecografía. Lo que ocurrió luego fue estremecedor. Mientras el médico realizaba la ecografía, hizo un descubrimiento que le sorprendió tanto que tuvo que llamar a la policía. Antes de que llegara la policía, llamó aparte a Joe para hacerle algunas preguntas sobre la educación de su mujer. Joe respondió a las preguntas lo mejor que pudo, pero el médico no quedó satisfecho, así que decidió preguntar a Celine. La chica era ajena al hecho de que el médico había encontrado algo peculiar en su cuerpo. Por eso, cuando el médico fue a hacerle algunas preguntas relacionadas con sus antecedentes, ella respondió con la verdad. Al cabo de un rato, llegó la policía. Cuando el médico les contó lo que había encontrado en el cuerpo de Celine, quedaron perplejos. Nunca habían oído hablar de algo así. Solo lo habían visto en las películas. La policía preguntó si el objeto en el cuerpo de Celine podía hacerle daño, pero el doctor no pudo dar una respuesta porque no fue él quien introdujo el objeto en el cuerpo de Celine. Debido a la continua charla entre la policía y el médico, la pareja sospechó que algo iba mal. Se dirigieron al médico y exigieron explicaciones. El médico se disculpó por haberles mantenido al margen y aseguró que el bebé y Celine estaban bien. Le explicó que había invitado a la policía porque había encontrado un objeto que podría haber sido implantado en el cuerpo de Celine. Al oír esto, Joe se preocupó. Empezó a hacer varias preguntas, pero este solo pudo responderle unas pocas porque no fue él quien lo implantó. El médico solo aconsejó a Joe que le hablara a su mujer del objeto. El objeto encontrado en el cuerpo de Celine era un chip médico. Cuando Joe le mencionó esto a Celine, ella se sorprendió. No sabía cómo había llegado allí. Estaba preocupada por su bebé, pero el médico le aseguró que el bebé no sufriría ningún daño. Celine empezó a pensar dónde le podrían haber implantado eso, pero no se le ocurrió nada. De repente recordó que había ido a un ensayo clínico al acabar el instituto. Su amiga le había hablado del ensayo clínico y le había dicho que necesitaban gente de su edad. El sueldo era prometedor y ella había aceptado. En el lugar de la prueba, les dijeron que firmaran un formulario de consentimiento, pero Celine y su amiga no lo habían leído antes de firmarlo. Antes de que les administraran los fármacos y las inyecciones, les aseguraron que no les haría daño y que no afectaría su salud. Fieles a sus palabras, solo habían sentido un pequeño pinchazo donde les habían pinchado la aguja, pero lo extraño era que les habían inyectado en el estómago. Tras ser inyectada, Celine solo recordaba a los organizadores del ensayo clínico, dándoles las gracias por haberse ofrecido voluntaria y haber pagado la cuota prometida. Cuando Celine terminó de narrar el calvario al médico, todos estaban convencidos de que era allí donde le habían implantado el chip médico. La policía preguntó el nombre del hospital, pero Celine explicó que el ensayo no se había realizado en un hospital, sino en un local improvisado. Sin nada con lo que trabajar, la policía se despidió y se limitó a instar al médico a que le quitara el chip médico. El médico dijo que no se lo quitaría hasta que naciera su hijo. Celine permaneció ingresada en el hospital para ser controlada y unas semanas más tarde nació su hijo. Cuando Celine tuvo fuerzas para someterse a una pequeña operación, le abrieron el estómago y le extrajeron el chip médico. Luego lo llevó a los expertos para averiguar qué hacía. Los expertos revelaron que no era dañino, ya que solo recogía datos sobre el estado de salud de Celine tras tomar el fármaco que se le administró en el ensayo clínico. Aunque el fármaco que Celine había consumido seguía siendo desconocido, ella agradeció que el chip médico no le hubiera causado ningún daño a pesar de llevar años en su cuerpo. ¿Qué opinas de participar como voluntario en ensayos médicos? Cuéntame en los comentarios. ¡Hasta la próxima!